de Betiber. Alois, muchísimas gracias de estar esta noche con nosotros. En el contexto de la conferencia de las partes, estamos escuchando muchísimas conversaciones alrededor sobre algunas soluciones que podríamos encontrar tanto para el cambio climático, o como para adaptarnos, o como para mitigar. Y he estado averiguando un poco e instruyéndome sobre lo que es el Betiber. Como tú eres el experto, te doy la palabra. Bueno, el Betiber es una planta que es justamente la mejor planta para captar el CO2. Capta hasta 60 toneladas por hectárea al año. Y no hay otra planta que puede captar más, más con árbol. La planta es de origen de India, pero existe más que 100 años en Sudamérica y Centroamérica. Pero lamentablemente casi nadie conoce. Yo la descubrí hace 7 años en Perú. Feliz de todo. Y ahora dedicarme todo el tiempo a esta planta porque es una maravilla. Puede vivir siempre en agua. Por eso lo usa para purificar el agua, los desagües. Y puede vivir hasta 6 meses sin riego. No necesita mucha agua tampoco. Absolutamente nada. Una vez prendida. Es una planta, yo le llamo la pionera. Quiere decir una planta que no es celosa a la otra planta. Todo al contrario. Ayuda a la otra planta a tener su agua. Porque los raíces de esta planta van hasta 3 metros de profundidad. Aloy, se parece si pedimos que nos coloquen una de las fotografías para poder entender cómo es el procedimiento. Sí. Veamos la siguiente fotografía. Bueno, acá vemos una foto que justamente es la planta plantada atrás del muro para hacer más estabilidad del muro. La planta solamente crece vertical, nunca horizontal. Y no se desplaza. No se desplaza. No se desplaza. Y eso es la gran ventaja. Una raíz tiene la estabilidad de 0.6 milímetros de un alambre de acero. Enormamente fuerte. Tengo entendido también que es muy alta. Es muy alta. Hasta 3 metros va el raíz. Y la hoja puede crecer igual como 2 hasta 3 metros. Pero la hoja puede cortar cuanto quiera. Quiere decir que en cualquier estado. Y podríamos ver la siguiente fotografía para ver cómo es la planta. Es una planta muy delgada, ¿no? Finalmente es... De alguna forma lo que permite esta planta, tengo entendido, es que evita... Se puede luchar contra la erosión también, ¿no? Especialmente porque se sube buscándole contra la erosión y para establecer los cerros. Con esta planta puede, además de la estabilidad que le da al suelo, podemos regresar a esta foto, puede usarla como una belleza para contrapiento, contraacústico. Y los raíces, vemos acá, son bien tensos. Y yo pude decirle que es un muro vivo. Es un muro vivo. Un muro vivo, ¿ya? Otros le llaman el clavo ecológico. Esta es una foto de la Costa Verde. Hemos una parcela y es también que puede... Porque tenía todas las piedras, ¿ya? Con eso podría solucionar todo el problema de la Costa Verde, con esta planta. ¿En qué países se usa ya con estas... Ahora más que en 100 países del mundo. Más que en 100 países. Fuertemente en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia y en Ecuador empiezan ahora también. Y acá en Perú todavía soy casi el soltero que va a promover esta planta, ¿no? Y hasta el momento, ¿qué experiencias has tenido Aloys con esta solución, con esta planta? ¿Qué respuesta tiene? Tengo muy buenas respuestas porque ya tenía clientes de las minas, porque la planta también está contaminando, descontaminar los suelos. Es también para contra la erosión en hidroeléctricas. Por ejemplo, en el cerro lo tengo a 3200 metros, igual como en la costa o en la selva. Mandé el año pasado para proteger un puente en Tamanú, en Puerto Maldonado, Madre de Dios, para proteger un puente, ¿no? ¿Y ha funcionado? 100%. 100%. De alguna manera, el estudio de esta planta viene desde hace muchísimos años atrás. ¿Cómo llegas a encontrar esta planta y sus capacidades? Tú eres ingeniero agrónomo, si no me equivoco. Sí, soy ingeniero agrónomo y eso ha sido una suerte que tenía una practicante alemana que estaba en Venezuela y me trae esta noticia hace 10 años más o menos, pero no le daba mucha importancia, ¿no? Porque dijo que como encontrar la planta no puede ser, ¿no? Hasta escuché otra vez ese nombre y después fui buscando y logré encontrarlo en Perú y de este momento ya estoy multiplicando esa planta, ¿no? Como una persona vinculada a la tierra, a la agricultura, ¿qué es lo que más te preocupa de tantos años que estás en Perú, tengo entendido desde los 80, 85, sobre la vulnerabilidad que tendría el cambio climático nuestra tierra? Bueno, hoy día hablan todo del cambio climático, ¿no? Pero yo le buscaba la planta, o una planta, igual la encontré para el Petiver, para contra la erosión, primero. Tantos huaycos que hay, ¿no? Muchos huaycos. Muchos huaycos. Estaba haciendo purificaciones de agua, humedales artificiales para purificar el agua, que no llega siempre solamente así al mar. Y esta planta también es 100% apta. Antes usaba 6 o 8 diferentes plantas para hacer ese trabajo, aún más esa planta sola. ¿Y consideras que uno de los mayores problemas en nuestra tierra actualmente sería también la desertificación y la erosión? ¿Son ejes principales? Es erosión, desertificación, la planta es bien resistente al sal. Yo tengo en muchas zonas directamente al lado del mar, igual como ya mencioné, hasta 3.200 metros de altura. Es una planta de la selva, pero se adapta en cualquier clima. Gracias. 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 Gracias.